Déjame soñar tan solo un ratito Déjame decir que te necesito Deja dibujar esos pensamientos que llevas por dentro Solo sé que fueron los tragos que me descontrolaron Y te fallas, uh, uh Si tuviera como duele mamita Te pido que me perdones De esos fueron los tragos Porque te amo, porque te amo Porque te quiero, porque te llevo Eres tú mi único lucero Porque te amo, porque te amo Porque te quiero, porque te llevo Eres tú lo que más anhelo A Ojo Jamelo, Jim Jayner, Ago Gamer Luché peluquero, cabezador Y Gerardo el campitero Los abriguitas y los malos Los fríes retiro Los triguitrigui La misma vaina Guapa, tú me gustas y hasta más Esa es la pura verdad Pero siempre serás tú De mi opulidad la luz La mujer que quiero Por la que me muero Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te amo Porque te llevo Eres tú mi único lucero Porque te amo, porque te amo, porque te quiero, porque te quiero Eres tú lo que más anhelo Juan Pablo, Franklin, Juan Pablo, la muñequita, Yoli y la patrona Oye Richie y Moise, San Carlos y el Tony D.I.G. Walter, y de aquí pa' Cambuche Y aquí está ché Pa, ahí le va, ay, 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 mamá, mamá Me gusta, me gusta, me gusta tú Cómo lo mueves, cómo lo mueves, cómo lo mueves, cómo lo mueves Tienes algo que encanta, o tal vez que jala como el limán Y eso me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco ¡Gosa Zafi! Esa es la chica que me mueve el piso La quiero pa' mí, la quiero tener, la quiero pa' mí, la quiero tener Esa es la chica que me mueve el piso La quiero pa' mí, la quiero tener, la quiero pa' mí, la quiero tener Te amo, porque te amo, porque te quiero, porque te quiero Eres tú mi único lucero Porque te amo, porque te amo, porque te quiero, porque te quiero Eres tú lo que más anhelo ¡Tienes algo que encanta, o tal vez que jala como el limán Y eso me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Y eso me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco Y eso me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco